Otra vez habló el secretario de Hacienda. Luis Videgaray tiene en su administración al frente de la Hacienda Mexicana no solamente un carácter de un economista con todas sus salvedades, también tiene un carácter y un desempeño político. Este hombre, no electo por nadie, ha tenido una determinante participación y un rol muy importante en la vida política de México en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto. Ayer, en su intervención, durante una ley que ahora me explico de ella, Luis Videgaray habló del endeudamiento de estados y municipios y aseguró otra vez de manera comparativa con Argentina, con Brasil, con Estados Unidos, con otros pueblos que el sobreendeudamiento en México no es un problema, o sea que no hay sobreendeudamiento en estados y municipios cuando dice que apenas suma el 2.9% del PIB todo el global del endeudamiento de estados y municipios que asciende a más de medio millón de millones de pesos. Dice Luis Videgaray que una situación como la de Argentina sería de un poco más del doble de la mexicana, un endeudamiento del 7% del PIB en estados y municipios, Brasil con el 12% de sobreendeudamiento en estados y municipios, y Estados Unidos con el 18% en estados y counties, ya sabe, condados, que es la forma que se tiene en los Estados Unidos. Ahora, siempre me quedo corto cuando hay comentarios de Luis Videgaray porque, miren, uno puede tener un sobreendeudamiento como el de los Estados Unidos, del 18%, nada más que, ¿hacia dónde va la deuda de un Estado específico? ¿Hacia gasto corriente? ¿Hacia robo? ¿O hacia crecimiento con infraestructura? Ese es justamente, para mí es el nudo del comentario. En México tenemos estados de la República o municipios del país en los que hay un endeudamiento, nada más que el endeudamiento no tiene explicación. ¿Para qué se endeudó Coahuila a los niveles a los que está endeudada? ¿Cuál es y por qué la deuda de Nuevo León? ¿En dónde está el dinero que se ha pedido como préstamo en Veracruz? ¿O en el Estado de México? ¿O aquí en la capital de la República Mexicana? ¿Y qué explicación sobre la deuda de estados o de municipios hay pidiendo dinero, aplicándolo a qué? O sea, en algún momento nos quedó claro a nuestros amigos de Coahuila, nos quedó claro para qué endeudó el señor Humberto Moreira al Estado con 34 mil millones de pesos. ¿Quedó claro que el endeudamiento se consiguió por la vía de documentos apócrifos, falsos, que hablaban de un colateral inexistente hacia los bancos, o de un Congreso a modo que aprobaba todo lo que era la iniciativa de un gobernante? Entonces, ahí es en donde estriba la diferencia. En la presentación de una legislación sobre la ley secundaria, sobre la ley de disciplina financiera de entidades federativas y municipios que encabezó el presidente Peña en Palacio Nacional, Videgaray aseguró que la iniciativa de ley secundaria se basa en tres principios para atender la problemática. Responsabilidad, transparencia y colaboración. La iniciativa de ley no persigue prohibir la deuda, sino que más bien la regula con una herramienta para hacer uso de ella con mayor, insisto, responsabilidad, transparencia y colaboración. Ahora los créditos serán para inversión productiva y no para gasto corriente. O sea, a partir de este momento cambiará con esta nueva ley en la parte secundaria de este endeudamiento para estados y municipios. Entonces, no será para gasto corriente. Nada más que aquí el problema es que el gasto corriente puede ser para pagar la nómina o para tomarlo y llevárselo. ¿Cuánto, que me explique alguien, de la deuda pública que tiene Chihuahua se ha aplicado en construcción de infraestructura y cuánta de esta deuda se ha robado? Robado. Robado es el término. Y lo mismo para el Estado que ustedes me digan, el que sea, y para el municipio que a ustedes se les ocurra. El presidente Peña Nieto habló también de una iniciativa que tiene un mensaje contundente de que México es un Estado comprometido con la estabilidad en las finanzas, en la macroeconomía, y que se da con ello un gran paso en favor del orden en el manejo de las finanzas públicas, la transparencia y la rendición de cuentas. Es una ley, en su parte secundaria, que tenía que haberse observado. Aplaudo la iniciativa presidencial para haber hecho esto. Esperamos que con ello se ponga orden al prevaleciente desorden que sí hay en la federación cuando se toman dineros de manera irresponsable y con la misma irresponsabilidad se le dejan a las presentes y futuras generaciones. Hay mexicanos que todavía hoy no nacen y ya tienen sobre su vida la responsabilidad de pagar una deuda que no solamente no van a recibir de ella ningún beneficio, sino que van a contribuir a que políticos, grupos, bandas de personas encargadas de haberla promovido sean los únicos beneficiarios de lo que asume como responsabilidad toda una población. Pensaríamos y estaremos mucho más tranquilos si hubiera un reporte que nos dijera a dónde se ha ido este medio millón de millones de pesos, cómo se ha obtenido el recurso, en qué se ha aplicado y quiénes han resultado los beneficiados por todo esto. De eso ni una palabra se habló. ¿Cuánta deuda se le hereda al próximo gobierno del bronco, por ejemplo? Se hablaba de 64 mil millones de pesos con 9 mil millones de pesos en curso más otros 20 mil que todavía no tienen una explicación y entonces me lleva el número a que de 64 mil millones la deuda del Estado de Nuevo León pasará a 100 mil millones y en esta danza de millones nadie da una explicación de se aplicó esto para esto. Este es el origen del recurso. Estos son los elementos que se emplearon para obtenerlo y este el resultado de la aplicación de lo obtenido. Ni una sola palabra. Pero todo está bien. No hay nada que altere al curso de la República. En este país todavía no sabemos de un Estado de la República o de un municipio que haya tenido que cerrar sus puertas para quebrar. siempre se le apoya y siempre se le saca adelante. Bueno, hasta en condiciones extremas. Vamos a hacer una breve pausa y antes comentarios de todos ustedes sobre la deuda a nivel federal. Ricardo Alfonso Vargas Rivero. Videgaray y Peña Nieto no se cansan de comparar a México con otras naciones. En eso son expertos. Deberían de ocuparse por solucionar los problemas en vez de compararnos. Son inútiles. Anarok dice ¿por qué no comparan el nivel de vida de ciudadanos de otros países para que veamos cómo estamos? José de Jesús Solís Montejano. Mientras no haya una rendición de cuentas y castigo a ladrones e ineptos administradores no tendremos un cambio en México. Nicolás Muñiz Pedro. Aquí en Nuevo León todos sabemos que la deuda del Estado contraída por Medina está en propiedades a su nombre en los Estados Unidos. O sea que sirve la deuda para el enriquecimiento de políticos. Pedro Gutiérrez Mejía. Pues será de su municipio de su Estado y del país que tiene en mente fantasía imaginación y sueño de opio. Porque en la realidad todos están con deudas hasta el copete. No sé a qué copete se refería. Oscar Camposano. Qué descaro del presidente Peña Nieto decir que existe confianza. Ni los mismos mexicanos confiamos en el gobierno por la corrupción, impunidad, abuso, robo, asesinatos, fraudes y así podría seguir todo el día. Dice Oscar Camposano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!